¿Qué tal amigos? Muy buenos días, los saludo a su amigo Andrés del Taller Servicio Yo Reparo. En esta ocasión venimos a rescatar esta camioneta, es una Dodge Caravan. Bueno, la venimos a rescatar porque se degolló el chicote del acelerador. Entonces pues dejó tirado al cliente y ya venimos por ella. Pero también nos estaba comentando que, miren, tiene muchas explosiones el motor, como si no le llegara gasolina. Entonces, también me dijo que cuidara ese detalle, que la revisara a ver cuál era el problema. Ahorita le hicimos ahí un Mickey Mouse al acelerador. Le pusimos unos hinchos, miren. Bueno, ya vamos para el taller. La vamos a revisar de ese problemita que tiene, que le hace falta como inyección. Y vamos a cambiar el chicote por uno nuevo. Si es que todavía los venden y si no, pues vamos a tener que visitar los yonques. Bueno, pasen un excelente día y seguimos con la reparación, amigos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya estamos aquí en el taller. Ya le cambiamos el chirrión, el chicote y el acelerador. ¿Qué fue lo que hicimos? Quitar las... Quitar unos seguritos que tiene aquí atrás. Ahorita se los muestro con el chicote viejo. Quitamos unos seguritos que están aquí atrás. Hicimos todo el acelerador hacia adelante. Hacia adelante de la camioneta. Le quitamos el seguro. ¡Pam! Quitamos el chicote. Seguimos la línea. Voy a regalar hasta acá atrás. Es este. Bueno, y por dentro, ¿qué fue lo que hicimos? Por dentro, tiene una gomita y tiene este seguro. Este seguro que se ve aquí. Este seguro hay que quitárselo con las pinzas de punta. Sale y luego lo volvemos a poner. Esta es la línea. Esta es la línea y este es el ahorcador. Tiene un agujerito ahí. Ese ahorcador trabaja de esta manera. Miren. Es este. ¿Ok? Este es el viejo. ¿Qué hicimos? A ver, permítanme. Pasamos el chicote por el agujero del pedal. Y después metemos la gomita. Esta es una gomita guía. Ya que la metemos, ponemos el seguro. Este seguro tiene esta guía, miren. ¿Ya vieron? Entra el chicote. Da media vuelta por aquí. Y se asegura para que no se salga para nada. Y después entra este acá atrás, miren. Ya que está la gomita adentro. Ya le dieron media vuelta con el chicote ahí. Entra. Y se mira así. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Bueno, ahora, ¿qué pasa con esta camioneta? Tenemos problemas de ralentí. Y ahorita está bien la camioneta. No presenta problemas de ningún tipo. Solamente cuando me la traje, presentaba problemas de explosiones. Como si le hiciera falta gasolina. Ya le conecté ahorita el manómetro y el escáner. Y vamos a ver. Vamos a proceder a las siguientes pruebas. Continuamos, amigos.